Ya me cansé de tus engaños y de tus mentiras Mucho sufrí por tu querer, por tu manera de ser Y todavía no puedo comprender por qué tuvo que ser así Después de tanto amor que te di, no puedo entender Para la mujer, ¿por qué tenías que ser tan traicionera? Después que te entregué mi vida entera, ay cómo destrozaste el alma mía Para la mujer, ya no puedo aguantar este dolor Mejor vente de aquí ya por favor, porque tu amor ya no lo quiero Ya me cansé de tus engaños y de tus mentiras Mucho sufrí por tu querer, por tu manera de ser Todavía no puedo comprender por qué tuvo que ser así Después de tanto amor que te di, no puedo entender Mala mujer, ¿por qué tenías que ser tan traicionera? Después que te entregué mi vida entera, ay cómo destrozaste el alma mía Mala mujer, ya no puedo aguantar este dolor Mejor vente de aquí ya por favor, porque tu amor ya no lo quiero De mi corazón Mala mujer, ya no puedo entender Mala mujer, ya no puedo entender Mala mujer, ya no puedo entender